El presidente municipal, Enrique Rivas Cuellar, entregó orden de compra para equipamiento al Jardín de Niños Nuevo Laredo por un monto de más de 270 mil pesos a través del programa Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable. Con esta cobertura se llega a los 197 espacios educativos beneficiados por segunda ocasión. La orden de compra incluye 20 cubetas de pintura vinílica, 4 equipos de cómputo de escritorio, 10 mesas rectangulares plegadizas, 7 escritorios metálicos, 7 sillas para personal docente, una impresora, una bocina, 2 micrófonos inalámbricos, 100 sillas plegadizas y 7 botiquines. La supervisora del plantel, Luz María Tuexy Rocha, agradeció al presidente municipal la entrega de orden de compra para este equipamiento que beneficiará de forma directa a 103 alumnos. El presidente Enrique Rivas enfatizó que el gobierno de Nuevo Laredo es el único en todo el país que apoya la educación y el bienestar de los estudiantes sin precedente. En esta edición del programa Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable virtual se enlazaron vía Zoom alcaldes, sindicatos, regidores y funcionarios para hacerles saber a la maestra Luz María Tuexy los beneficios que por segunda ocasión recibe el plantel que representa.